Las tardes de Elisa Las tardes de Elisa Todo empezó, todo empezó en la mente de Dios y luego llegó a mí. Los seres humanos somos privilegiados dentro del universo por muchas cosas. Entre ellas está la capacidad de soñar y desear, la capacidad de imaginar lo que quieres conseguir y no solo imaginarlo, sino también crearlo. Este pensamiento se convirtió en un deseo, luego en algo posible. Y una vez que lo creí posible, le puse fe, acción y motivación. El 16 de noviembre del 2014, con una idea muy mía, nacieron las tardes de Elisa con el propósito de crear un espacio para generar alegría, afianzar los lazos familiares, fortalecer la amistad y encontrar nuevos amigos. Pasar una tarde de un mundo diferente en Nueva York, recibir un mensaje positivo que llegue de Dios, impactar de manera positiva tu vida y la mía. Las tardes de Elisa son para bailar y disfrutar de nuestra música, celebrar tu cumpleaños, jugar y ganar en el minuto de la suerte. Disfrutar de un buen show musical con artistas especiales, hacer cosas juntos y formar una gran familia donde todos somos hermanos y podemos ayudarnos. Hoy, después de tres años maravillosos, puedo ver llegar más y más gente de todos los países para reunirnos en nuestra casa, Mamá Juana Café de Queens, dispuestos a ser felices, dispuestos a abrazarnos y dar amor. Este espacio es de todos ustedes. Quiero pedirles que lo cuiden, que lo sigan apoyando. Su lealtad es muy importante para continuar con este buen propósito. Recuerden que unidos somos más. Hoy es un día de celebración, un día para decir gracias. Gracias a Dios, creador del universo. Gracias a mi familia, el motor de mi vida. Gracias a Mamá Juana Café de Queens. Gracias a todo el equipo de las tardes de Elisa. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que hacen posible que mi sueño hoy en día sea una realidad. Quiero decirles a todos que para llegar hay que empezar paso a paso. Si tu sueño te parece muy grande o difícil, prueba a dar el primer paso y a no perder de vista que quieres conseguir. Pero sobre todo, ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Eso será tu motor. Fabrica tu sueño, créelo, planifícalo, ponle energía, busca personas que te motiven, disfruta del camino, ponle ilusión, alegría y pásalo bien. Enfócate en hacer lo que te gusta, el tiempo, la ilusión y la alegría que inviertes te acercarán al éxito. Nunca te canses de sonreír, nunca te canses de dar amor, nunca te canses de abrazar y nunca te canses de darle gracias a Dios y estar en paz con Él. Recuerden siempre que Dios quiere que seamos felices. Gracias por todo este tiempo compartido y por hacerme tan feliz. Ahora ustedes tienen una parte de mi corazón. Los quiero. Gracias por ver el video.